¡Venga, suelte la mano, Carlos! ¡Bien! ¡Más golpe! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Eleazar, le ayuda a Fer, por favor Sale Fer, abajo, catorce Salgase, Saúl, no se quede encerrado ahí Bien, bien, Saúl, venga, suelte la mano, bien, sálgase Carlos Sálgase de la esquina, no se rincone Sale Fer, te cuento Catorce Sálgase de la esquina Sálgase de la esquina